El método de Montessori es conocido como un nuevo método educativo basado en la estimulación y el respeto. Se caracteriza por preparar un ambiente que sea ordenado, simple, real, estético y donde cada elemento forma parte en el desarrollo de los niños. Pero, ¿cómo aplicarlo en casa? Hoy daremos 5 tips para aplicar el método de Montessori. Primero, enseñar a elegir a los niños desde muy pequeños. Tenemos que ver a los niños como seres capaces, tratar de darles una lección cada vez que sea posible, los enseñará a ser responsables de sí mismos. Segundo, eliminar los obstáculos de altura. Es necesario fomentar un espacio en el que el niño pequeño sea capaz de explorar de forma libre por toda la casa. Tercero, evitar premios y castigos y enfocarse en consecuencias. Aunque los premios son muy eficaces en el inmediato, a largo plazo crean niños y eventualmente adultos que esperarán algo a cambio por cada acción positiva que hagan. De esa forma, crearemos adultos autónomos con un eje interno que guíe su conducta. Cuarto, permitir que se equivoquen. Es importante que adaptemos las actividades para que los niños se den cuenta por sí mismos cuando cometer un error sin que nosotros tengamos que señalarlo. Este simple ejercicio hará cualquier actividad mucho más provechosa y estimulante. Quinto, manipular y fomentar el interés intelectual. Los niños tienen una curiosidad y un gusto por aprender naturales. Disfrutan mucho aprender del mundo interactuando con él de forma concreta. Actividades tan simples como barrer con una escoba de su tamaño son más importantes de lo que creemos. Si desea conocer más información al respecto, visite www.compartirpalabramaestra.org ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!